¿Aló? Buenas tardes, amigo. Le habla John Aero Velázquez Vázquez, Álex Popeye, general de la magia. Bandido, bandido, youtuber, patinador artístico, dibujante profesional y hombre super malito. Patinador. Oye, ¿cómo está Popeye? ¿Cómo me le va? Bien, amigo, yo siempre estoy bien con mi familia de Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Ah, y Netflix también. Netflix. Juego mi vida, rifo mi vida, al fin y al cabo la tengo perdida. Mantente vivo, guerrero. Más rápido, cae mentiroso que un cojo. Hay gente que sabe mucho, pero Colanta sabe más. Ah, no, pues con Netflix. ¿En qué le podemos ayudar, señor? No, amigo, más bien yo soy el que le puede ayudar a ustedes. ¿Cómo? Ilustrándolos sobre la virtuñosa vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria, hombre letal, guerrero de guerreros, amigo de las clases populares y villano remalote. Pablo Emilio era un hombre de contrastes. Con el billete y el poder que tenía, nunca dejó de ser un hombre humilde. Comía fríjoles, tomaba aguardientes, se rascaba las orejas y cuando tenía frío se metía las manos en las nalgas. Y todas esas cosas que hace la gente normal. Pero eso sí, cuando decía, a ser extravagante no le ganaba nadie a Mego. Recuerdo que cuando empezó a montar el zoológico en la Nápoles estábamos arrunchados viendo Jurassic Park. El patrón me dijo, Pope, quiero un dinosaurio en mi zoológico. ¿Cómo así? No, 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 los dinosaurios se extinguieron hace millones de años, señor. Eso mismo le dije yo, amigo, patrón, los dinosaurios se extinguieron hace millones de años. Y él me dijo, no importa, quiero uno y lo quiero ahora. Y ahí es cuando viajo al exterior con cuatro bandidos y raptamos a Barney, el famoso dinosaurio blanco de la televisión. ¿Cuál blanco? ¿Barnie era rosado? Hasta que conoció a Pablo Emilio, o sea, quedó pálido del susto, amigo. Entonces viajamos al exterior, raptamos a Barney y lo llevamos a la Nápoles a que le hiciera un show al patrón. Recuerdo lo especial que fue esa fecha, amigo. Hubiera visto a todos los bandidos de Pablo, los sicarios más letales de la época, tomados de la mano cantando te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz con un fuerte abrazo y un beso. Te diré, mi cariño es para ti. ¿Y qué más pusieron a hacer a Barney? El patrón, la verdad es que no le cayó muy bien porque tenía los humos muy altos. Por eso lo puso a hacer todas las cosas que hace la gente humilde, amigo. Vieron ustedes a Barney comer fríjoles, tomar aguardiente, rascarse las orejas. Lo que sí no pudo hacer fue calentarse las manos en las nalgas porque no le alcanzaban las manitos. La tenía chiquitita. Hacía así, mira, amigo. Hacía así. Mira, amigo, cómo hacía con las manitos. Hacía así. No lo podemos ver. No lo podemos ver. Así, mire. Hacía así con las manitos, amigo. Está en radio, señor. Está en radio. Esas son las cosas de las que me gusta acordarme, amigo. Porque... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Está llorando. Es que se acuerda de tu mala época. Tranquilo. No hay que entenderlo. Él es un ser humano. Tranquilo. Yo era un rufián. Yo era un rufián, amigo. Yo era de lo más detestable, amigo. Sí, señor. Menos mal cambió. Yo era la cosita malita, malita. Sí. Sí, amigo. Parecía presidente de la corte. Amiguita, yo. Tranquilo, tranquilo. Cálmense. Recuerdo al que le dimos plomo cuatro meses seguidos. ¡Madre! ¿A quién? ¿A quién? Un reciclador que todos los días pasaba, le regalábamos plomo y él iba a ir a cambiar la chotareía. Amigo, recuerda que habló con el malito malito. Bueno, hasta luego. Chao, querido. No, no, no.